¡Ey! ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Coliseo de Héroes Y vamos a continuar, estamos aquí en este episodio del torneo mundial contra Hit Vamos a repetir el combate que perdimos en el episodio anterior Y bueno, pues sin más, vamos a ir a por ese combate contra Hit He subido de nivel mi figura, vale, he saltado de eso porque ya lo vimos Y como digo, he subido de nivel mi figura, vale, tenemos 4 figuras en el nivel 80 y una nivel 85 No he jugado a conseguir experiencia, sino que he jugado a conseguir los chips de mejora Y solo consiguiendo los chips de mejora, he conseguido experiencia para subir al 80 y al 85 a la figura, ¿no? Goten se está al 85, el resto de figuras está a nivel 80 y nos enfrentamos a este equipo de Frost De Frost, digo, de Hit Que sinceramente no sé en qué nivel los lleva Nivel 82, mira, tenemos ahora mismo nosotros un poco más de nivel Y eso no quiere decir que vayamos a ganar, porque si tiene mejores figuras, por supuesto que tenga más nivel Pues no podemos hacer mucho, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que sí que vamos a poder Vale, entonces ya con las mejoras, veis aquí, Goten es 85, el resto 80 Yo creo que con esta mejora vamos a poder hacer algo De momento la estrategia va a ser esta Y vemos que me saca a Frost por izquierda, por derecha, a Vegetta con Goku Vale, va a ser más rápido casi seguro, por eso de que tiene dos figuras de velocidad Pero por el medio vamos a golpear muy fuerte Por el medio vamos a golpear muy fuerte Vale, vamos a por ello De velocidad, bueno De velocidad, ojo, estamos ahí No, tío, pero sácame Es que un 300, es que siempre cojo un 300, tío Siempre cojo el 300 Cel cae Vale, por lo menos Cel ha aguantado el golpe de Vegetta Quiere decir que no me van a pegar al maestro Pero Cel va a caer, vaya Cel va a caer porque golpea a Vegetta, golpea a Goku Y ahora nosotros atacamos a Hit Vamos a ver cuánto le metemos Tiene 18.800 de salud Por cierto, quiero decir que el combate este de Hit Estaba incluido dentro de la misma historia que el de Goku Formaba todo de parte de la misma historia Por eso no nos dejaron parar Porque es una historia conjunta de los dos combates, ¿no? El último de la pervia y el primero del torneo ya Bueno, Hit se va a quedar bastante tocado Creo que esto ya también pasó la última vez Y después de eso no pude golpear otra vez Y eso nos hizo perder Claro, es que a ver Hemos golpeado muy fuerte a Hit Pero no hemos golpeado a ninguna figura suya Tiene las figuras intactas Y eso puede ser un problema Creo que vamos a tirar ahora mismo de 18 Y vamos a hacer esto, ¿eh? Incluso Incluso tirar de Broly Incluso tirar de Broly Os digo por qué Porque es que tiene 5000 de velocidad Este 4500 Y después las otras figuras No es que sean lentas Que a B tiene 5000 de velocidad también Va a ser más rápido Goku va a golpearme libre Pero Frost va a caer Y ese Vegeta con un golpe de Gotenks Que ahora está al 85 Pues puede ser potente ¿Vale? Puede ser bastante, bastante potente Así que vamos a ver Que nos separa este segundo turno La bomba de energía que ahora seguimos cargando En velocidad vamos a perder Cosa que era bastante evidente Y nada Siempre el 300 Siempre, siempre Dos turnos Dos 300 ha cogido Yo también, ¿eh? Yo también Pero yo hay veces Muchas veces que no lo cojo Bueno, aquí 17 Se va a llevar un golpe de Frost Pero ese es un personaje de velocidad Así que tampoco le va a meter tanto Le ha metido una miseria Se queda casi entrado de vida 17 Eso sí Le baja el ataque Le baja el ataque Y aquí Gotenks Va a aguantar también Evidentemente El ataque de Vegeta Goku va a pegar al maestro Que bueno Algo le va a quitar Cargamos el ataque Definitivo Y ojo porque este turno es clave Hay que reventar a Vegeta Hay que reventar a Vegeta Gotenks Tienes que reventar a Vegeta 6800 Ataque extra Ataque extra Perfecto Perfecto porque Vegeta cae Vale, ya dejamos una figura Y ahora ojo Va, es que 17 No creo que revienta Frost Si Broly golpease antes Igual Broly si reventaba a Frost Y 17 habría golpeado a Hit Pero no va a ser posible esa combinación Se nota que le ha bajado el daño a 17 Realmente da igual esto Da igual esto porque ahora va a pegar a Broly Pero bueno Cuanto más pegue 17 Menos necesita pegar Broly Para reventar a Frost 6412 Yo creo que lo revienta Y además nos va a venir bien Porque con este turno Broly se sube ese ataque No me lo creo Gracias 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 135 tío A 135 se había quedado Ridículo Vale, cae Cae Frost Y se queda solo con 3 figuras Se queda solo con 3 figuras Y Broly se sube 1000 el ataque 500 por la habilidad Que le tengo puesta Y 500 por la propia habilidad De la figura Cargamos el ataque definitivo Y ojo porque aquí Vienen los problemas Porque también ha creado el ataque definitivo La IA Velocidad de la IA 2000 2300 Más 3400 Son 5700 Y 5000 son 10.000 Es que son 10.000 Si yo pongo 18 Por el que más sube Evidentemente es por Broly Es que si no gano Si no gano en velocidad Se nos va a la mierda Vale Si no gano en velocidad Y atacó yo antes Se nos va a la mierda Esto es lo máximo Que podemos conseguir Pero 18 Baja 1000 la velocidad A un rival Baja 1000 la velocidad A un rival Yo creo que ahí va a estar la clave Voy a poner además A 17 en el medio Por si acaso Por si acaso No reventase Gotenks A este tío Pero vamos Entiendo que Gotenks Con el ataque definitivo Va a reventarlo A la clave es ganar en velocidad Es que este se sube 1000 la velocidad Es que este se sube 1000 la velocidad Es que por mucho que ahora 18 Baje 1000 A uno de ellos Es que aquí a veces Ha subido otros 1000 Entonces Es como si lo anulase Aquí mira Menos 200 Menos 200 de velocidad Lo ha metido Más 500 a la propia Ahí Más un 200% ahora 17 y Y Gotenks Vamos a ver Cómo acaba esto Yo creo que va a estar Muy igualado en velocidad Yo creo que va a estar Muy igualado Me gana por poco He perdido O no O no Porque no se ha esperado Seguro que le salía Un 300% Seguro que le salía Un 300% Pero no se ha esperado Ha pillado 240% Y ahora Tenemos La posibilidad de ganar Tenemos la posibilidad De ganar Y yo creo que ganamos Yo creo que ganamos Vale Ataque extra De 18 Broly habría estado Bastante bien Para este turno Si no hubiese cargado Ataque definitivo La IA Vale Si Hit No hubiese cargado Ataque definitivo Yo habría puesto a Broly Que se había subido 1000 El ataque Estaban 11.000 O por ahí De ataque Estará Pero claro Es que Al encargar El ataque definitivo Si no éramos más rápidos Nosotros Prácticamente Perdíamos el combate Vale Ataca aquí Gotenks Con el ataque definitivo Y con esto ganamos Perfecto Perfecto Tío Ganamos a Hit ¿Veis tío? Cuando subes el nivel Pues pasan estas cosas Cuando te pares Más o menos a la par Estábamos un poco por encima Pero vamos Estábamos más o menos A la par Porque al final Tenía una figura 82 Creo por ahí Nosotros Tenemos al 80 Tenía otra 78 Nosotros al 80 Más o menos Estábamos ahí Vale Bien Con esto ganamos Y se añade una nueva historia Que evidentemente La vamos a ver ahora Vale Hemos visto Bueno o no No lo sé Hemos visto el combate Este contra Hit No sé cómo plantearlo Exactamente De hecho Llevo ya tiempo Pensando en Coger Tres episodios De estos De tres combates Y unirlos en uno Os preguntaré Vale Os preguntaré Antes de empezar a subir Esta serie Que queréis Si queréis Que os haga los vídeos De media hora O de diez minutos Ah Han conseguido derrotar A mis figuras Primero son Goku Y ahora tú Y ahora tú Ah vale Primero son Goku Entiendo El entorbeo normal De combates normales No de combates de figuras Primero son Goku Y ahora tú Parece que este mundo Está lleno de rivales dignos Eres mi nuevo objetivo Un día Cuando menos te lo esperes Acabaré contigo Bueno No creo que me asesine Entiendo En un combate de figuras Vamos a entender que sí Enhorabuena por sobrevivir A la primera ronda Hitra poderoso Pero tú debes de ser Una de las personas Más fuertes del universo Debes de tener Mucha confianza en ti Para ir a la siguiente ronda Me está diciendo Que me prepare Que suba las figuras Que Que ojo Espera ¿No estabas tú Apretando las manos Y gimoteando de miedo Hace un momento? En fin Enhorabuena Asegurate de esforzarte Al máximo A la siguiente ronda Vale Pues hemos avanzado A la primera ronda De este torneo Y no sé Para completar el vídeo Pues podríamos Tirar una cápsula especial Podríamos tirar Una cápsula especial A ver A ver que sale A ver que sale Incluso podríamos tirar dos Y ojo Porque aquí en la primera Tenemos Freezer SR Nueva Vale Es nueva No es un freezer Que ya tenga Porque ya tenía yo Un freezer De este estilo De hecho tenemos Un freezer así Bueno Dos freezer así Diferentes 31 y 32 Veis que tienen Estadísticas diferentes Y este efectivamente También es diferente Del otro que teníamos Este es la 221 Esta es la 222 Tampoco tiene rompelímites Así que no es que me sirva de mucho Las figuras SR están bien Pero Si tienen el rompelímites Si no tienen el rompelímites Es que no me valen De nada realmente En SR Ya ves Hay muchísima diferencia Entre una figura SR al máximo Y otra UR Otro freezer Tío Otro freezer Y este Este es repetido Este es repetido Tío Este es repetido No ponía ira de nuevo No no Es repetido Es el 31 Pues vamos a combinarlo Vamos a combinarlo Y lo vamos a meter A ver Ah vale aquí Vamos a meterlo en Velocidad Que es lo que tiene más alto Vale pues ahí está Combinamos estos dos Freezers Y fuera Vale pues nada Pues dos freezers repetidos Tenemos ahí un poco de experiencia Se la podríamos poner a 17 Figura bastante clave Venga vamos a subir a 82 Porque no Y yo creo que con esto Lo vamos a dejar Vale espero que os haya gustado Este episodio Como digo no sé si Al final sumaré Tres episodios En Tres vídeos en uno Y haré episodios De 30 minutos O incluso un poco más No sé como lo haré Os preguntaré Cuando llegue el momento Pero este episodio En principio Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!